Hoy os traigo un tutorial que os puede interesar bastante. Una de las cosas que más me preguntáis es cómo poner textos que señalen y sigan a un objeto para poner en vídeos de inmobiliaria, vídeos promocionales de productos, vídeos de viaje y también otra cosa que me pedís mucho es cómo hacer efectos de texto y títulos animados en DaVinci Resolve. Os voy a enseñar cómo hacer estos dos efectos de una forma súper sencilla, utilizando unos plugins de Motion VFX que os van a ahorrar mucho tiempo y trabajo. En este tutorial voy a enseñar plugins gratuitos y también otros plugins que son de pago. Así que hay plugins para todos. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el primer plugin, Emptitel Restyle, para hacer títulos animados y efectos de texto en DaVinci Resolve. Una vez tengamos el vídeo al que queremos poner un título, debemos dirigirnos al menú de Efectos. Abrimos la sección de Herramientas. Si desplazamos hacia abajo, podemos encontrar los títulos animados llamados Restyle. Una vez los hayamos instalado, también podemos buscarlos directamente escribiendo Emptitel Restyle en el buscador. Así nos mostrará únicamente los textos y efectos de texto del pack de títulos Restyle. Vemos que nos aparecen diferentes apartados. Por ahora vamos a utilizar los textos animados del apartado Tipografía. Hay un montón de textos con animaciones diferentes, tenemos que buscar uno que encaje con nuestro vídeo. Mi ejemplo para este tutorial es un vídeo de un plano cenital con un paisaje de nieve. Necesito un texto que encaje con esta temática. Por ejemplo, el texto número 12 tiene una animación en la que aparece una grieta que rompe las letras. Este efecto de texto puede ir bien, ya que parece que las letras son de hielo y se rompen. Para agregar el texto, tan solo tenemos que hacer clic encima del efecto de texto y lo arrastramos a la línea de tiempo, en una pista superior a la del clip de vídeo. Ya tendríamos el texto aplicado. Ahora simplemente tendríamos que ajustar su duración y personalizar el texto a nuestro gusto. Para ajustar la duración, elige el fotograma del vídeo donde quieres que termine la animación del texto. Hacemos clic en un lado del clip de texto y ajustamos su duración. Perfecto, ahora solo queda personalizar el texto. Hacemos clic encima del clip de texto. Seguidamente abrimos el panel de inspector y desplegamos el primer menú, llamado control de contenido. En este menú podemos ajustar la posición del texto para colocarlo donde queramos. Aumentar el tamaño del texto sin perder calidad y también cambiar el ángulo de rotación del texto. Una vez hemos acabado de colocar nuestro título, desplegamos el segundo menú, el menú de controles de texto y aquí podemos modificar nuestro texto y escribir lo que queramos. Yo por ejemplo voy a escribir congelados. Puedes elegir cualquier tipografía, no te preocupes, el efecto de animación donde se rompen las letras va a seguir estando, así que puedes seleccionar tu tipografía favorita. Yo voy a utilizar la tipografía que viene por defecto, creo que queda bastante bien con mi vídeo. Puedes cambiar otras opciones como el color de texto, interlineado, modo de anclaje. Ya hemos terminado de ajustar el texto. Ahora solo nos queda ir al último menú, el menú de control de efectos. Aquí podemos modificar la animación del texto, la forma en la que se rompen las letras, la textura. Por ejemplo, si cambiamos la posición de la textura, podemos elegir la parte por donde se romperán las letras. También podemos modificar la escala de la textura. Elegimos la parte donde queremos que se rompa el texto y ahora si reproduzco el vídeo, podemos ver que se rompe justo donde se lo he indicado. Genial, voy a terminar de ajustarlo para que se rompan las letras por donde yo quiero. Listo. También podemos modificar la textura, color y opacidad de este efecto de grieta. Ya tendríamos nuestro título animado, pero falta una última cosa. Voy a aplicarle un efecto del pack de Mtitle Restyle para que quede mucho mejor. Añadimos un clip de ajuste a la línea de tiempo para aplicar el efecto. Así luego tendremos mucho más control sobre este efecto. Bien, una vez tengamos el clip de ajuste, buscamos el efecto, escribimos Mtitle en el buscador y vamos al apartado de Overlay Effects. Aquí encontraremos varios efectos. A mí me interesa concretamente el efecto de congelación. Es este de aquí, Mtitle Restyle Frost. Seleccionamos el efecto y lo arrastramos encima del clip de ajuste. Ahora, si nos fijamos en los bordes de nuestro vídeo, ha aparecido un efecto de congelación. Este efecto también tiene animación y, al igual que el texto, es totalmente personalizable. Si queremos personalizar el efecto, debemos seleccionar el clip de ajuste y dirigirnos al panel de Inspector. Abrimos el menú de Efectos. Aquí dentro podemos modificar el efecto a nuestro gusto, cambiando los parámetros de Textura y Refracción. Voy a hacer que el efecto de congelación sea más pronunciado. Así, el título quedará mucho más vistoso. Y ya hemos terminado. Ahora, si reproducimos el vídeo, podemos ver que tenemos el título completamente animado, con el efecto de congelación. Nada mal, ¿verdad? Jugando un poco con estos plugins, he hecho otros títulos animados. Aquí os dejo algunos ejemplos. ¿Estás haciendo un vídeo para una marca de ropa o de moda? Pues ahí lo tienes. ¿Tienes que hacer un vídeo para una compañía telefónica o tienda de electrónica? Fácil. ¿Quieres poner un título a una escena de hackers? Pues ahí está. Me he puesto en contacto con MotionBiffyX y he conseguido un pequeño descuento. El código de descuento estará en la descripción. Y no me enrollo más. Vamos con el segundo tutorial. Para hacer este efecto, he utilizado otro pack de plugins de la misma marca, llamado mClouds Simple 2. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis un enlace de afiliado para poder comprar los plugins. Y también descargar los plugins que son gratuitos. Para añadir un título que señale un objeto en el vídeo, podemos hacerlo dentro del módulo de edición, simplemente arrastrando el efecto encima del clip de vídeo. Pero yo recomiendo hacerlo dentro del módulo de fusión, ya que tendremos control total para hacer el tracking del texto, de manera súper sencilla. El primer paso es ajustar la duración de nuestro vídeo. Elegimos la parte del vídeo que queremos. Por ejemplo, quiero que el vídeo empiece aquí, que ya aparezca la torre completa en pantalla. Elimino toda la parte del principio y tampoco quiero que el vídeo dure tanto, así que voy a eliminar un trozo del final. Una vez tengamos nuestro vídeo con la duración que queremos, debemos crear un clip compuesto. Para ello, hacemos clic derecho encima del clip y buscamos la opción de crear clip compuesto. Hacemos clic en crear. ¡Perfecto! Una vez tengamos el clip compuesto, colocamos el cabezal encima del clip en el que queremos aplicar el texto. Y vamos al módulo de fusión de DaVinci Resolve. Añadir el título dentro de fusión es muy sencillo. Dirígete al menú de efectos ubicado en la parte superior izquierda. Despliega el apartado de Templates, Edit, Effects. Y aquí encontraremos los títulos animados de Motion VFX para señalar objetos en los vídeos. El pack de títulos que vamos a utilizar se llama Enka Loads Simple 2. En este pack hay un montón de títulos animados. Tenemos 50 títulos diferentes. Están bastante bien. En este ejemplo vamos a utilizar el título número 4. Seleccionamos el efecto de título y lo soltamos encima de esta línea. La línea debe aparecer con el lado izquierdo de color azul y el lado derecho amarillo. De esta manera conectaremos el nodo con el efecto de título. Y ya nos olvidamos de los nodos. No hay que hacer ningún nodo más. Lo bueno que tienen estos plugins es que ahorras un montón de tiempo y trabajo. Y no tienes que crear mil nodos para hacer animaciones, traqueos, títulos... Hacemos clic en el nodo con el efecto de título. Podemos ver que en el visor nos ha aparecido una zona para hacer el tracking o rastreo de movimiento. Es esta zona del rectángulo verde y también el rectángulo verde más grande con líneas intermitentes. El primer paso es colocar este rectángulo verde en la zona que queremos rastrear. En este ejemplo vamos a rastrear la torre para que nuestro título siga el mismo movimiento. Si hacemos clic en este cuadrado pequeño del rectángulo verde, podremos colocar la zona de rastreo donde queramos. Nos hará un zoom para ver bien donde lo estamos colocando. Pero antes de mover la zona de rastreo, debemos ubicarnos en el último fotograma o en el primer fotograma del vídeo. Yo voy a ponerlo en el último fotograma. En mi caso es el fotograma 214. Y ahora muevo el rectángulo de rastreo haciendo clic en este cuadrado pequeño de la esquina. Y pongo el rectángulo justo encima de la torre. A continuación, hacemos clic en cualquier otra esquina del rectángulo para poder cambiar el tamaño. Nuestra zona de rastreo tan solo debe seguir a la torre. No selecciones la parte del fondo con el campo. Perfecto, ya tenemos la zona principal del rastreo colocada. Ahora debemos colocar la zona secundaria. Ajustamos su tamaño haciendo clic en una esquina y ahora lo colocamos en una parte de la torre. La zona secundaria debe ser más grande que la zona principal. Genial, ya hemos acabado. Ahora podemos hacer el tracking. Tenemos que tener el nodo del texto seleccionado. Nos dirigimos al panel de inspector. Veremos que nos aparecen los iconos para rastrear el movimiento. Ahora mismo no aparece ningún texto en nuestro visor porque tenemos activadas las animaciones del principio y del final, donde el texto aparece y desaparece. Para activar o desactivar las animaciones, debemos hacer clic en las casillas de IN y OUT. Por ejemplo, si desactivo la animación del final, en la casilla de OUT, podemos ver que ya nos aparece nuestro texto al final del vídeo, porque no tiene la animación en la que desaparece. Bien, una vez dicho esto, vamos a rastrear el movimiento. Como nos hemos ubicado en el último fotograma del vídeo, debemos hacer el rastreo hacia detrás, haciendo clic en este icono de aquí. Al hacer clic, DaVinci Resolve empezará a hacer el tracking, siguiendo el movimiento de la torre. Y así nuestro texto también hará el mismo movimiento. Cuando termine de hacer el tracking, hacemos clic en aceptar. Ahora vuelvo a activar la animación final del texto, porque quiero que mi texto tenga las animaciones. Genial, ahora el texto ya seguirá el movimiento de la torre. Solo nos queda personalizar el texto para escribir lo que queramos. Antes de empezar a personalizar el texto, os voy a explicar los tres movimientos diferentes que ofrece este plugin, para seguir el objeto. Si vamos al apartado de Cullout Controls, en la opción de Cullout Movement, podemos elegir tres modos distintos. El primero de todos es Static. En este modo nuestro texto está completamente fijo y únicamente se mueve la línea que señala la torre. El segundo modo es Linked. En este modo, el texto y la línea que se utiliza para señalar, se mueven y siguen el movimiento de la torre. Y en el último modo, el modo de perspectiva, el texto se moverá haciendo el movimiento contrario a la zona que hemos trackeado. Es decir, si la torre se mueve hacia la derecha, el texto se moverá hacia la izquierda. Yo elegiré el modo Linked. Pero está bien ir probando y ver cuál queda mejor con tu vídeo. Ahora vamos a colocar nuestro texto en la parte del vídeo que queramos. Si modificamos los parámetros de Titter Position, solo moveremos la posición del texto. Vemos que la línea que señala la torre sigue estando en el mismo lugar. En cambio, si modificamos la opción de Cullout Offset, moveremos todo el texto junto a la línea que señala la torre. Por ejemplo, podría mover todo un poco hacia arriba, para que señale la parte superior de la torre. Perfecto, ya va siendo hora de personalizar nuestro texto. Debemos dirigirnos al apartado de Controles de título. Si abrimos la pestaña de Title Text, vemos que aparece la palabra Elegance. Eso quiere decir que este texto es el texto del medio. Simplemente cambia el texto y escribe lo que quieras. Yo voy a escribir Torre del Mar. El texto nos ha quedado un poco hacia la derecha, así que lo desplazamos a la izquierda para centrarlo. En Posición, modificamos el eje X. Así. Ahora vamos con el siguiente texto. Desplegamos la pestaña D, Subtitle Text. Podemos ver que este texto es el de abajo del todo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que antes. Reemplazamos el texto por el que queremos y lo centramos. Obviamente, podemos cambiar el color, tipografía y otras opciones del texto. Yo voy a dejarlo de color amarillo. Y voy a modificar la tipografía a negrita cursiva, para así destacar más el nombre. Tan solo nos faltaría reemplazar el último texto. Abrimos la pestaña de Additional Text y cambiamos el texto. Vemos que este texto es el texto descriptivo que hay arriba. Así que voy a escribir algo como Monumento Histórico 1861. También podemos modificar la apariencia de la línea y el punto, utilizados para señalar, cambiando su tamaño y el color. Genial. Ya tenemos el texto animado para señalar objetos, perfectamente trackeado. Y tan solo hemos utilizado un nodo. Ahora vamos con la parte que muchos estabais esperando. Los plugins gratuitos. El primero es el plugin M Transition Luma. Con este plugin puedes hacer la transición de Luma Key automáticamente en tus vídeos. En segundo lugar tenemos el plugin Mcam Rig. Este es mi preferido y sinceramente es muy buen plugin. Ahora os contaré más sobre él. Y por último un plugin para convertir vídeos verticales en horizontales. También tenéis una versión demo de los títulos para señalar que hemos utilizado en el tutorial anterior. Así que podéis probarlo sin problema. En el enlace que tienes en la descripción puedes encontrar los tres plugins gratuitos para DaVinci Resolve. Ahora voy a hablar sobre el plugin de Mcam Rig. Si eres alguien que utiliza muchos zooms en tus vídeos, esto te va a interesar. Este plugin mejora por mucho la marea de hacer zooms en DaVinci Resolve. El zoom dinámico que ofrece DaVinci Resolve tiene un problema. Por ejemplo, si quiero que me haga un zoom in hacia esta esquina del vídeo y en vez de poner un zoom lineal, quiero que me aplique un zoom más suave con aceleración inicial, veamos lo que pasa. Podemos ver que nos está apareciendo un espacio en negro por debajo del vídeo. Esto es algo que me molesta bastante, ya que no quiero perder tiempo en arreglarlo manualmente o hacer keyframes para poder hacer un zoom. Y ahora vamos a ver lo fácil que es hacer un zoom suave y fluido utilizando el plugin de Mcam Rig. Aplicamos el efecto Mcam Rig a un clip compuesto. Para modificar el efecto, debemos ir al menú de Efectos. De manera predeterminada, nos va a aplicar un efecto de enfoque y un desenfoque en los bordes. A mí, personalmente, no me gusta, así que siempre lo desactivo. Para desactivarlo, vamos a Control de Efectos y aquí dentro podremos desactivar el efecto de enfoque o disminuirlo, ya que es muy exagerado. También, podemos desactivar el efecto de desenfoque en los bordes. Ajustar el zoom es muy sencillo. Debemos desplegar el menú de Controles de Cámara y elegir la cantidad de zoom que queremos en la opción de Zoom. Ahora, solo quedaría ajustar la posición donde queremos que haga el zoom, moviendo el eje X y el eje Y en la opción de Zoom Pivot. Y ya está. Ya tengo un zoom super suave en mi vídeo, sin que aparezcan bordes negros ni fallos. Y hay un montón de parámetros que podemos modificar que el zoom dinámico de DaVinci Resolve no ofrece. Podemos hacer un zoom in y un zoom out al mismo tiempo, también cambiar la velocidad de los zooms individualmente y un montón de cosas más. En el caso de que te interese comprar alguno de los plugins para DaVinci Resolve, recuerda que tienes el enlace de afiliado en la descripción de este vídeo. Y en ese mismo enlace también puedes descargar los plugins gratuitos. Y nada más por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.